Santos 4, Atlético Paranaense 1, falta contra Neymar, que fue la figura del partido penal. Neymar al cobro, Neymar, la pelota entra de carbona, movilidad desmarque sin balón, pelota al pie, cabeza levantada. Arriba presiona engaño en zona de gol, y cuando se trata de penal, precisión con velocidad. Neymar, el equipo busca identidad con el gol, córner, Paulo Bayer, Guerrón con golpe de cabeza. Una planadora vigorosa que demuele defensa con su tranco, está en el auge de su forma. Guerrón se toca el pecho, Guerrón destruye todos los controles. Cuando en el estadio le daban gol olímpico a Paulo Bayer, es cabezazo de Guerrón. El golpe de gracia, nuevo penal a favor de Santos. Agarrón en el aire, hombre caído en zona caliente, la habilidad determinante de Neymar. De penal, el 2 a 1, Neymar. La intención de juego es la de mantener la pelota el mayor tiempo posible, tratando de acumular gran cantidad de jugadores cerca del área de Atlético Paranaense. Neymar concreta la victoria parcial. Neymar, la figura del partido, Guerrón seguía luchando. Neymar, el relámpago de creatividad, el giro, el remate ratonera, tira con conceptos elaborados al rincón ciego del portero. Era la figura convocante para la entrega exacta. El hombre que usa el pie como cañón, como estilete, el que dibuja la jugada. Balón largo para Neymar, falla el zaguero. Neymar aprovecha y así se define en el paraíso. De rastrón, Neymar nunca da una pelota por perdida. La pelea siempre. Gol medido, la pone donde la colocan los que saben. Aprovechamiento integral de cada pelota que consigue capturar. Cerca de los palos rivales. Toque al vacío. Gran jugada de Neymar. Se fabrica la acción y agrede para el 4 a 1. Con su pique insólito que gana siempre. Aún arrancando en desventaja la inquebrantable actitud de Neymar para morir con el toque técnicamente dotado. Le sobra fe para no tenerle miedo a la responsabilidad de enfrentar al portero ni a la marca. Ni virtuoso, ni artista, ni calculador. Solo fuerza, empuje, tenacidad, prepotencia para arrasar con la marca. Fiereza para absorber choques y golpes y ganas. Impacto rotundo de esos que doblan las manos del portero. De rastrón, enganchando la pelota, dirigiendo por arriba. El portero no puede ante el toque de novela. Neymar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!